Gracias por acompañarnos en este café de revista en el cual tenemos el gusto en esta ocasión en presentarles al padre Luis Mato que nos engalana con la sección de encuentro, es una sección que tenemos nueva en la edición de Luba y que va a estar bimestralmente en la edición y que nos va a platicar un poquito más. Padre, gracias por acompañarnos. Miriam, gracias. Gracias por la invitación a compartir con ustedes este momento, no solamente ese momento, sino también esos temas importantes, entre ellos el amor del que me han pedido a cabo precisamente. Gracias. Y creo que es un tema que siempre está en el día a día de todos, ¿verdad Miriam? Así es, sobre todo el que venga el padre Luis a hablarnos sobre el amor, sobre el tema de nosotras las mujeres en el tema de si somos reinas o mendigas del amor. Bueno. Padre, le cedemos el micrófono, creo que tiene, no hay más preguntas, más que nos hable usted de su gran conocimiento. Hola. Bueno, América me pidió precisamente que colaborase en esta revista, pero a mí fue una sorpresa que escribiera artículos en una revista de modas para un sacerdote. Hola. Pero, bueno, hablar del amor es lo que yo hago todos los días. Forma parte de mi vida, de mi vocación. Y, precisamente, hablar un poco de las experiencias, lo que has visto, de mi experiencia pastoral. ¿Qué experiencia pastoral quiere decir en cuanto con la gente? ¿Qué? Y el primer título, efectivamente, que me vino al espíritu fue ese de mendiga de amor, que podemos decir mendigo de amor, para el hombre es igual, ¿qué? Pero más, quizás, para las mujeres que están más sensibles al amor. Y ese título de mendiga de amor o reina de amor, ¿por qué? Porque creo que muy a menudo, efectivamente, muchas heridas, muchas dificultades que se encuentran en la vida son precisamente porque necesitamos el amor, tenemos necesidad de hacer la experiencia del amor. El amor es vital. Quien no tiene el amor no tiene sentido en la vida. Creo que lo dicen que sean creyentes o no. Eso forma parte del hombre, no forma parte de la religión, como tal. Y es verdad que yo he tenido algunos encuentros con personas que han venido a verme. Y el ejemplo que doy también en el artículo, ¿no? De esa señora que viene a verme, pues triste, tiene 45, 50 años, quizás, que ha conocido a muchos hombres en su vida. Y que, bueno, pues está triste porque nadie se ha quedado con ella. Bueno, todo lo que puede pasar por la cabeza de una mujer en su momento. Obvio. Y entonces, como desesperada, viene a verme también para decirme, padre, rece por mí, para que pueda encontrar un marido, un hombre que quede conmigo. Voy a decir que mi primera reacción interior fue decir, con todos los que has conocido, ¿todavía quieres uno? Con lo mal que te lo has pasado. Yo será masoquista la pobre mujer, ¿no? Pero, bueno, comprendí, comprendí su problemática. Obvio, ¿ok? Sobre todo yo estaba en África. En África, pues una mujer sola, porque no está muy bien vista tampoco, también, ¿ok? Entonces, pues sí, yo le dije, voy a rezar, usted me pide que reze, yo rezaré, para que el Señor le dé. Pero ahí es donde le decía, precisamente, usted se está situando como mendiga de amor, esperando a que haya alguien, le dé una sonrisa, la reconozca, le cuente para alguien, ¿no? Y decía, usted está como un mendigo en la calle, ¿ok? Los mendigos, ¿qué hacen? Pues sonríen a todo el que pasa, sobre todo antes, cuando ya ha pasado, a lo mejor lo critica, uno le insulta, incluso, a veces, ¿ok? Pero está esperando a alguien que le va a ayudar. Eso es obvio, y del que tiene necesidad. Entonces, yo decía, en esa situación, usted está en fragilidad, ¿ok? Pues porque, efectivamente, es como una adicción, iba a decir, en cierto modo, que si no lo tienes, lo vives mal. Entonces, estás buscando por todos lados dónde la puedes encontrar y casi sin tiempo para discernir, en cierto modo, por la urgencia. Y como digo en el artículo, que para ustedes las mujeres es más urgente, en cierto modo, porque la maternidad está limitada a una cierta edad, que los atractivos exteriores también pasan, a pesar de los maquillajes y todo lo que se pueda poner. O sea, hay una urgencia mayor y vital, iba a decir, vital, porque sí es verdad que la necesidad para muchas mujeres de maternidad, pues es vital. Que se trata de una vida, ¿ok? Y que, pues para muchas mujeres da sentido la vida. Entonces, yo decía, usted tiene una capacidad que no ha descubierto, quizás. Entonces, usted no es bendiga del amor, usted tiene en sí una capacidad de amar, ¿ok? De que la amen no dependen de usted. Sí, bueno, me puedo hacer más o menos agradable, ¿ok? Más o menos amable, pero usted tiene una capacidad de amar y de dar amor, de dar alegría al amor de la vida. ¿Ok? A mí, ¿ok? Entonces, yo le dije, mire, yo voy a rezar. ¿Ok? ¿Ok? Primeramente, no se dé al primero que pase, que respete su dignidad, simplemente, ¿ok? Su propia dignidad y ponga a prueba a la persona que dice que la quiere mucho, está dispuesta a dar su vida por usted, ¿ok? Pero a lo mejor ya se lo está diciendo el mismo día a 30, ¿no? Que es una realidad, ¿ok? Entonces, usted no es un objeto de venta, ¿ok? Ni de ropa que se quita y se deja, ¿no? Como sea, desechable. ¿Ok? Usted es una persona que tiene dignidad, ¿ok? No la, la dignidad, no la, no la recibe de la gente, de un hombre, la tiene usted. Dios se la ha dado a usted, ¿ok? Esa dignidad, y le recordaba que había sido creada a la imagen de Dios, ¿ok? Que también creo que se había olvidado, ¿ok? Pero creada a la imagen de Dios es amor, como decía alguna de ustedes hoy, ¿ok? Es, es amor, ¿ok? Entonces, digo, mire, rezamos por ello, espere, ¿ok? Que ponga a prueba en la gente, pero vaya usted a dar amor, vaya a visitar las mujeres que tienen un problema que usted, ¿ok? Ha pasado un tiempo con ellas, pues consolarlas, vaya a ver a los niños abandonados, vaya a ver a las personas ancianas, o a los enfermos, yo qué sé, de esa capacidad de amor, ¿ok? Esperando que haya alguien, ¿ok? Bueno, se fue, al año volvió, y me dice, continúe padre a rezar porque no he encontrado al hombre, ¿ok? Pero ya no tenía esa cara triste, ¿ok? Me dice, puesto en práctica lo que usted me ha dicho, ¿ok? Entonces, he ido a consolar los unos a los otros, y ahora estoy en paz, deseo todavía, tengo la inquietud de tener un hombre, obre, obvio, no me ha dado cualquiera, y hoy estoy en paz, bien, que haciendo lo que usted me había dicho, continúe a rezar por mí, pero ya manifestó su señorío de amor. Bueno, creo que tenemos que descubrir ese señorío de amor. Muy interesante, la verdad es que me ha dejado sin palabras. Nos deja sin preguntas, ¿verdad? Exacto, sin preguntas, porque ha contestado muchas de las dudas que tenemos muchas mujeres en cuanto a qué tanto debemos de salir a buscar a ese hombre ideal. Más bien, creo que debemos de poner y enfocarnos en algo más profundo antes de abrirnos. Hola. En transmitirnos, ¿no? Antes de darse. Sí, exacto. Hola. Exactamente, creo que el tiempo cuenta, pero el tiempo es a doble filo, ¿ok? El tiempo pasa y hay prisa, ¿no? Dejarnos, ¿no? Dejarnos en las manos del señor. Creo que él tiene los tiempos justos, sabe nuestro camino, sabe lo que buscamos. Exacto. Y creo que todo también dedica en la confianza. Es difícil de comprender, porque creemos entender nuestros tiempos, pero creo que si dejamos soltar y comprender realmente que si nos estamos soltando, hay alguien más que nos está guardando y cuidando, creo que pueden salir cosas diferentes y luego podríamos entender muchas otras cosas que no visualizamos, ¿no? Sí, yo creo que hay que tomar tiempo porque hay cosas que no comprendemos en el mismo momento, ¿ok? Cuando consideramos, los que creemos por lo menos en ese Dios Padre, que Dios es Padre, de hecho. No siempre lo vemos, siempre no lo comprendemos, como un niño pequeño no entiende siempre por qué la mamá no le da esto, por qué lo está pidiendo y dice que le quiere mucho, ¿no? Pero creo que es el tiempo, bueno, yo ya no, tengo 15 años, obvio, ¿ok? Y el tiempo hace comprender cosas que antes no comprendía. Cambia. Sí, es que cambia cosas, ¿ok? Digo, para lo bueno o para lo malo, porque tener las dos es una realidad, ¿ok? O sea, esa virtud de la paciencia, de como lo has dicho tú, de tener confianza. Tener confianza en Dios, tener confianza también muchas veces en los demás también, tener confianza en ti mismo, o sea, la vida no se termina, la capacidad de amar no se termina. Para nada, ¿ok? Y dejarte amar por Dios también, ¿ok? Y dejarte destruir, yo digo también, ¿ok? Porque, pues, ¿por qué no somos así? Pues yo tengo 75 años ahora, pero todavía estoy aprendiendo muchas cosas en la vida, ¿ok? Y las que aprenderé, ¿ok? O sea, no, creo que las habilidades, como decía Sócrates, creo, ¿no? Yo sé que no sé nada. Sí, creo que la paciencia es algo que lo podemos ir dominando día a día, bueno, construyendo también, y creo que podemos hacerlo parte de nosotros. La paciencia y el que reconozcamos también las señales, ¿no? A lo mejor nuestro Señor también nos acerca a esas otras personas que también, este, en donde podamos transmitir, ¿no? Creo que nada más el amor a lo mejor no está en la otra persona en buscar nada más un tema de pareja, ¿no? Sino también está en las personas que continuamente te rodean y descubrir que hay en ese momento, ¿no? Sí, sí, yo creo que es el compartir, es un poco el tema, el segundo tema del que hablábamos, ¿no? Es la reciprocidad, es decir, vivir, compartir el diario, yo más que decir reciprocidad, ¿ok? El compartir el amor es como una necesidad, ¿ok? Yo necesito compartir, ¿ok? A mi nivel, a mi nivel de los cristianos, las palabras de San Pablo, ¿ok? Que dice, para mí, para mí, hablar de Jesús, que anunciar el Evangelio no es una obligación, es una necesidad, ¿ok? He descubierto el amor, he descubierto la vida, he descubierto la esperanza, he descubierto otro sentido de la vida que me da felicidad, que me da esperanza, que me da alegría. Pues tengo unas ganas de compartirlo, ¿no? O sea, eso sí es una necesidad interna, de compartirlo, y obvio, felicidad de que alguien te escuche, ¿ok? O de que alguien comparta lo mismo que tú. Sí, es un poco el ansia de encontrar a alguien, pero sí creo que resituarlo, no para captarlo para mí, no para traerlo para mí. Por eso digo, no soy mendigo de amor. No soy mendigo de amor, ¿ok? En Brenda nos dice hace un momento que, cuando diciendo por Dios, soy amor, soy yo, hombre, tu mujer, soy amor, que no es que tenga, soy, es mi naturaleza, que creara la imagen de Dios, y Dios es amor. Y vivirlo, ¿no? Transmitirlo. Y Dios es amor porque Dios es trinitario. Siempre me deja muy inspirada y siempre creo que algo que he aprendido mucho últimamente, que lo he podido escuchar, que he tenido la oportunidad, y he reforzado mucho esa palabra, ha sido el de escuchar. Entonces, creo que nos puede a lo mejor hablar un poquito de la misma forma que a mí me llegó, en la que el escuchar es una parte fundamental de cómo también encontrar ese amor, ¿no? Sí, ayer leíamos en los textos bíblicos de la misa de ayer, domingo, que el hombre prudente anhela escuchar. Es curioso, el hombre prudente anhela escuchar, no dice anhela que le escuchen, anhela escuchar, ¿ok? Bueno, y es verdad que la providencia dice, mira primero, escucha primero, analiza un poco las cosas antes de tomar una decisión, ¿ok? Pero el anhelar escuchar, hoy la mayoría de la gente tenemos necesidad de que nos escuchen. Los psicálogos hay cantidad, ¿ok? A los sacerdotes nos vienen a ver más para escucharnos, casi que para confesarse, ¿ok? Hay una necesidad de compartir, de alguien que me escuche y que me escuche por mí, o sea, no me estar escuchando por interés, por ver como qué le voy a decir después, ¿ok? Que me escuche con interés, que me escuche con respeto, que diga lo que diga, ¿ok? Aunque no vaya con lo que al otro le va o que esa necesidad de expresarme, ¿ok? Para tener como una mirada externa a mí, porque en alguna parte me digo, bueno, a lo mejor te equivocas, ¿no? Ándate con cuidado, ¿ok? O exageras, o no lo has dicho bien, ¿ok? Bueno, esa escucha, yo creo que estamos en una época en que la escucha es fundamental. Yo lo vivo como sacerdote, escuchando todos los días la cantidad de gente, ¿ok? Y veo la necesidad, ¿por qué? Porque no se paran, o sea, hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, ¿ok? Hasta que han expresado bien todo y luego me dicen, bueno, padre, ¿usted qué piensa, no? Y qué bueno, yo iba a decir, que encuentran a alguien que le está escuchando, aunque hable una hora seguido, ¿ok? Y aunque no me dé el tiempo ni decirle nada, al final, ¿ok? También me ocurre, ¿ok? Y mejor aún se contestan, ¿verdad? No, no, sí, sí, sí. No, es la escucha. Pero yo digo también, ¿ok? Por eso recordaba hace un momento con ustedes, ¿ok? El primer mandamiento de Dios, ¿ok? En la Biblia es, escucha a Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Tú amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, ¿ok? Cuando yo percibí eso por un comentario de un sacerdote, precisamente que leí un día, que me decía, escucha es una orden, ¿ok? Amar es un futuro. Como diciendo, la orden es el amar, es el escuchar, y amar es profético. Me está diciendo lo que ocurría si amo, si escucho, ¿ok? Entonces, aprender a escuchar para amar. Creemos que sabemos amar porque tenemos sentimientos, me atrae, te atraigo, qué bien estamos juntitos, ¿no? Bueno, pero amar no es eso, ¿ok? Amar es, es, la capacidad de amar, ¿ok? Es propia del hombre, de la mujer, ¿ok? De la humanidad, no es de los animales. Los animales hacen el amor, pero no, y instintivamente nos dicen, no, vas ahí a la derecha, a la izquierda, a cualquier lado. ¿Ok? Aunque tienen buenos sentimientos también, yo voy a decir, no se nega de eso, ¿ok? Pero la capacidad principal que hace que el hombre es hombre es la inteligencia y la voluntad. Oye, yo estoy aquí porque un día decidí amar. ¿Ok? Para decirles a ustedes también que el amor no son sentimientos, es una decisión de la voluntad, ¿ok? Y damos un ejemplo muy sencillito, muy sencillito, ¿ok? Decía yo al principio, mal cansados, volvía del trabajo, pues me quitaba los zapatos, me sentaba a ver la televisión tranquilamente, mientras mi mujer, pues preparaba el cafecito, la cena, ¿ok? Hasta que un día dice, tú para qué te casaste, te casaste para amar, ¿no? Para hacer feliz a esta mujer. A ver, se levantó, fue a ayudarle a preparar la comida, fue a ayudarle a lavar los platos, ¿ok? Y dijo, porque comprendí que el amor era darme. O sea, era buscar la felicidad del otro, no la mía. Cuando yo me sentaba era, para mí, sírveme, ¿ok? Estoy cansadísimo, ¿ok? Y dice, pues es que yo también estaba cansada, ¿ok? O para que no se canse, si no estaba cansada, ¿no? O sea, ese salir al otro, preocuparte del otro, que es lo que Dios nos enseña con Jesucristo. En una constante, ¿no? En un tiempo, ¿no? O sea, y el tiempo no es de aquí a ver, mañana, sino de aquí a una constante construcción, ¿no? Sí, sí. No es decir nada más, ya lo hice ayer, ya pasó, ya el tiempo me dio, no. Es que todos los días. El amor no cuenta. No mide. Además. Sobre todo que cuando dices, yo ya amé bastante, yo ya amé a bastante, que ya he perdonado bastante, ya he soportado bastante, ya he escuchado bastante, ¿ok? Ese día te limitas. Empieza a limitarse a mí. Ah, ¿eh? ¿eh? Y te echas una carga que no existe. Muchas gracias. Lo único que existe es el presente. Miriam. Gracias, Padre. Gracias que en realidad siempre sus palabras me llegan muy profundo y creo que a todos los que nos están viendo, realmente también les va a quedar muy claro este tema tan importante. Muchas gracias, Padre. Siguiente transmisión. Gracias, Padre. Gracias, Miriam. Gracias. Gracias. Gracias.